Bueno, hasta el momento en HiSys hemos podido ingresar de distintos componentes prácticamente para una cromatografía de gases. Pero ¿qué sucede cuando hablamos nosotros de un crudo, cuando hablamos directamente de una gasolina, cuando hablamos de un LSR, un MSR, de una composición en queroseno o distintas fracciones líquidas? A diferencia de lo que es el gas, nosotros trabajamos con otro parámetro que sería directamente curvas de desilación. Cuando hablamos acerca de lo que son componentes de crudo, por ejemplo, nosotros ya no manejamos una cromatografía, sino manejamos una curva de desilación. ¿Qué es la curva de desilación? Es una gráfica, bueno, es un componente que nos puede mencionar de manera porcentual, volumétrica, cuánto porcentaje se está evaporando, destilando a una determinada temperatura. Podemos ver prácticamente que tenemos el porcentaje de 0 a 100 del porcentaje destilado en esta gráfica y podemos ver, digamos, ¿qué sucede si nosotros destilamos hasta el 40%? Entonces podemos ver que la temperatura aproximadamente es como de 72, 73, 74 grados centígrados en la desilación. En ese parámetro nosotros trabajamos con curvas de desilación. En ese motivo vamos a ver un ejercicio para ingresar un crudo. En otras palabras, cuando nosotros vamos a ingresar un crudo, sí o sí necesitamos una curva de desilación. Existen muchas formas de poder ingresar y también parámetros. Tenemos distintos tipos como una curva TBP, una curva STM de 86 y otros ensayos que nos permiten generar una curva de desilación. Aquí tenemos una, que esta es a partir del método STM de 86. En algunos casos, cuando se hace el análisis del laboratorio, también nos generan el contenido de livianos que puede tener nuestro crudo. Aquí lo tenemos aquí. Y necesariamente también para simular necesitamos una propiedad física, entre ellas puede ser la densidad. En ese caso, como ya tenemos todos los datos, vamos a generar los datos para nuestra... ingreso de nuestro crudo. Como primer paso, tenemos que hacer el ingreso de los componentes livianos, como lo hacíamos con la cromatografía de un gas. Necesitamos del carbono 1 al normal butano más agua. Entonces vamos a agregar los componentes que van desde el metano hasta el normal butano. Y nos pide también agua. Perfecto, en ese caso vamos a volver a denombrar como crudo. Paquetes de fluidos, Peck Robinson. Muy bien. Vamos a colocar nuevamente otro nombre que sería Peck Robinson, pero para crudo. Muy bien. Ahora sí. Aquí hay algo muy distinto con respecto al manejo de lo que es una cromatografía de gases. Nosotros al terminar los datos nos íbamos a la mitad de simulación, pero no. Cuando hablamos con nosotros con lo que es el ingreso de un crudo, se procede de una manera muy distinta. Aquí en esta pantalla tenemos que crear el ingreso de nuestro crudo. Pero de la versión 8 de Heisler, la 8.8, varía un poco con respecto a ciertos parámetros de ingreso. Aquí nosotros en esta pantalla necesitamos una pantalla que diga All Manager. En este caso, como no la tenemos, hacemos un All Items, aparece Status, volvemos a All Terms y aquí aparece la pantalla que necesitamos. All Manager. Hacemos un clic. Y se nos aparece una nueva ventanita. Aquí aparece una pestaña triangular, le hacemos un clic más y tenemos dos parámetros. Input Assay, o sea, ingresar ensayo. Entonces hacemos un clic en Input Assay y no tenemos ningún ensayo. Entonces vamos a agregar app. Quiero que se fijen aquí. Tenemos ingresar datos, se generan las correlaciones y lo que genera Heisler. Lo que nos interesa a nosotros es colocar, es ingresar los datos. Fíjense aquí, ingresar una propiedad, no usar y se usar. Yo quiero usar, porque necesitamos una propiedad para poder simular. Y aquí tenemos la densidad. Ahora nos dice, ¿qué tipo de ensayo desea ingresar usted? Ninguno. Y miren, lo que les decía. Tenemos el ensayo TBP, el ensayo ASTMD86, el D1160, la combinación de ambos anteriores y el 2887. Una cromatografía y como también el FB. Como dije, vamos a trabajar con ASTMD86. Ahora aquí sí es algo interesante. ¿Existen ligeros? Opción 1, ignorar. La siguiente, ingresar composición u autocalcular. En este caso, nosotros ganemos y vamos a colocar. Y fíjense, a medida que hemos seleccionado, se nos apareció varios datos. Valpropriety, los ligeros y la destilación. Lo que es el peso molecular, la densidad de curva y la viscosidad quedan pendientes, porque no son necesarios por el momento para su estimulación. Vamos a ir a lo que son las propiedades. Y se nos dice que tenemos que ingresar el dato de qué? La densidad. 879,8 kilogramos por metro cubito. 879,8 kilogramos por metro cubito. Se ingresó el dato. Ahora necesitamos los ligeros. En otras palabras, se nos dice que tenemos que ingresar la composición de los ligeros. Entonces, vamos a generar los datos donde nos dice que es del 0.05, perdón, del 0,0065 para el metano, del 0.0,225, del 0,32, 0,24 para el ISO y el 0,82 para el normal butano. Agua está con 0, entonces ya hemos generado. Ahora vamos a lo que es destilación. Aquí es donde nosotros ingresamos nuestra curva de destilación. Ahora, ¿qué se nos dice? Editar ensayo. Y fíjense aquí dice, vamos a ingresar nuestro ensayo según al porcentaje volumétrico y la temperatura. Pero aquí algo interesante que decía que necesitamos por lo menos 5 puntos que son requeridos para poder generar una curva de destilación lo más exacta posible. Muy bien, vamos a generar los datos. Se nos dice para 0% es menos 9 grados centígrados. Entonces, 0, menos 9. 4,5, 32. 4,5 y es 32 grados. Uy, perdón, que nos ha escapado desde arriba. Muy bien, hemos podido aquí ingresar todos los datos que se nos ha generado en la curva de destilación para cada porcentaje que la tabla que se nos ha generado y colocamos ahora un OK. Ahora fíjense que dice que la tabla se encuentra lista. Fíjense, hemos ingresado los datos de lo que es la densidad, hemos ingresado los componentes ligeros y la vez hemos ingresado a la curva de destilación. Ahora, como siguiente paso, lo único que tenemos que hacer es calcular. En este caso dice que el ensayo fue calculado. En ese sentido, tenemos que el ensayo ya está trabajando de manera OK. Fíjense que aquí, que ya en la misma tabla del ensayo nos genera otros datos y ya con lo que HiGIS ya está trabajando y los datos que está asumiendo. Directamente, miren, la curva de trabajo que nosotros hemos ingresado ya lo ha generado todos los datos aquí. Incluso nos puede generar un plot que es directamente de acuerdo a nuestro ensayo y ha generado nuestra propia curva de destilación. Fíjense, vemos ese ensayo y esos son los datos que se han generado. Ahora, fíjense de aquí donde la All My Manager vamos a ir a Output Blank. En otras palabras, vamos a hacer un Add. ¿Para qué? Para poder ingresar. Fíjense, este es el único ensayo que nosotros hemos ingresado. Por lo tanto, este ensayo, vamos a hacer un clic encima de él y vamos a colocar Add. Muy bien, y fíjense de aquí que el ensayo fue calculado. Ahora, ¿qué es lo que queremos de que agregar este ensayo? Entonces, vamos a colocar Install Hoy. Se aparece una nueva ventana donde nos da lo que es el plant, el que hemos creado, que ya va a estar instalado, pero ¿con quién? Aquí dice Stream Name. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestro ensayo? Por lo tanto, sería Crudo. Perdón, vamos a colocar como Crudo1. Muy bien, y vamos a colocar Install. Al haber colocado Install, se supone de que nuestra corriente ya debe estar simulada en el ámbito de simulación. Por lo tanto, vamos a ir a Simulación. Y fíjense, aquí está. En este caso, aquí ha sido generado nuestro ensayo. Entonces, vamos a ingresar a nuestra columna. Vamos a irnos a Composición. Y fíjense, HiSys ha generado directamente toda nuestra composición de nuestro crudo. Si se fijan, estos son los ligeros. Y el HiSys automáticamente, como trabaja con la curva de selección, genera los NBPs. Aquí no es nada más, que son los Normal Ball Points, que serían los puntos de ebullición. Entonces, el punto de ebullición, a cada número, es trabajando a la temperatura que necesitaría en ese momento. En este caso, aquí podemos tener y podemos definir nuestra corriente. Podemos colocarle a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de, digamos, 1 atmósfera. Ahora, le vamos a colocar un flujo de 1000 kilogramos hora y tenemos que nuestra corriente está corriendo de crudo. Ahora, incluso podemos ver ciertos parámetros. Nos vemos a lo que es condición, las propiedades que ha generado. Fíjense, ha generado la misma composición, que les vuelvo a repetir. Podemos ver directamente los parámetros que ha generado el HiSys en Attachment. Vamos a hacer un criterio de análisis y también podemos generar una curva envolvente. Fíjense, fíjense, en este caso ya ha generado, miren el diseño, vamos a ir al Performance, Flux, y esta es nuestra curva envolvente que ha generado el HiSys. De la misma manera podemos generar, ¿qué pasaría si yo trabajo al 0.25%? Entonces, esa es la curva envolvente cuando está al 25%. Entonces, podemos ver muchos más parámetros, podemos volver a la tabla que se ha generado, bueno, se ve si hay o no hay hidratos, y con el Attachment, al igual que anteriormente a ese ejercicio, podemos ver todas esas propiedades. Ahora, existe algo interesante más. HiSys nos ofrece una base de datos, y esa base de datos la vamos a conocer. Quiero que volvamos directamente a propiedades. Ahora, si se dan cuenta, nosotros hemos ingresado con datos ya preestablecidos, de acuerdo a un estudio de laboratorio. Pero ahora, HiSys nos ofrece una biblioteca de ensayos a nivel mundial. En la versión 8.8 nos ofrece esto, yo sé, si vamos aquí de All Manager, arriba, de All Manager, ofrecen petróleo y una serie. En otras palabras, ensayos de petróleo. Vamos a hacer un clic aquí. Y clic en que se fijen aquí. Por el momento parece que no hay nada. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un App. Y aquí, HiSys nos ofrece todos los ensayos a nivel mundial de todos los crudos necesarios. Fíjense aquí. El ensayo nos indica de dónde y el lugar. ¿Qué tipo de librería tenemos? Bueno, la región, el país, la densidad API, el porcentaje de sufuro, viscosidad y todos los datos. Y podemos hacer una selección impresionante. A ver, yo quiero elegir un ensayo que haya sido realizado en el año 2000, digamos. En ese caso, me van a aparecer todos los ensayos posibles. Y fíjense, tenemos de Latinoamérica, de Europa, de África y con todas las ensayas API necesarias. A ver, yo quiero trabajar con el crudo de Irán. Y fíjense que aquí, aquí estaría con API de 27. ¿Qué es lo que hago? Hago un clic y coloco OK. Muy bien, está cargando un poco. Es un poco pesado los datos que se nos va a ofrecer. Y en otras palabras, estamos agregando un ensayo que ya ha sido determinado y ha sido agregado al HiSys en su librería. Y aquí, vamos a poder tener unos datos muchos más precisos con los ensayos a nivel mundial. Muy bien, ya cargó. Y puedan fijarse lo siguiente. Fíjense, en otras palabras, estos son los resultados del sumario. En los ensayos de los cortes que realizaron, 19 cortes. Y todos los datos necesarios. Fíjense que aquí, que nos ofrecen una densidad líquida, estándar. Una viscosidad cinemática a 20 grados centígrados, 40 a 50. Podemos ser componente de sulfuro, de mercantanos, de total de ácidos. Y podemos ver que nos da incluso la cantidad de asfaltenos, de banario. Y fíjense, todos los datos que nos ofrece, incluso el porcentaje de parafinas, nafténicos y aromáticos que puede contener todo el proceso. Y fíjense, estos son datos impresionantes. Podemos ver los componentes puros, que pueden tener directamente, que esa es la curva que se nos está generando en el HiSys. Entonces, la que está teniendo con respecto a sus, perdón, a sus componentes. Que ya estaría con sus componentes ligeros y los porcentajes que tienen. La destilación. Aquí está. Aquí genera una curva TPP. Y esta sería la curva TPP para este ensayo. Nos dice, a tal porcentaje, tal temperatura. Las propiedades que puede tener cada uno de ellos, con cada uno de sus componentes. Fíjense. Se está trabajando. Y fíjense. La composición molar, el peso molecular, la densidad de estándar y todos los parámetros. Y fíjense, es muy interesante que hemos podido observar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos en View Input? Vamos a poder ver, poder cambiar algún parámetro o ver todos los procesos. Por lo tanto, por el momento, no es necesario este parámetro. Muy bien. Entonces, hemos olvido esto. Pero ahora vamos a hacer algo un poquito más interesante. Fíjense aquí. Aquí arriba nos da ciertos parámetros. Y fíjense aquí dice, Plots Gallery. Entonces, de este ensayo, yo quiero, me voy a dar otra esa Petrolina 6. Fíjense qué sucede. Cuando llega un clic, recibe y aparece esta ventana. Porque yo he elegido un ensayo. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo voy a colocar, y aquí, estos son los cortes que contiene el crudo de Irán que hemos seleccionado. En otras palabras, aquí en Hisys, de manera gráfica, nos ofrece y nos dice, por ejemplo, el corte de 0, aproximadamente, en el plomo, es el residuo, hasta 27.36, es lo que sería el residuo. El color rojo es el off gas, el amarillo, la nafta ligera, la nafta pesada, el destilado en verde, el destilado pesado en azul, el de guindo, directamente el gas hoy, y nos genera un porcentaje de cortes. Y eso se lo hace interesante porque este ensayo ya ha sido preparado. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero, también, generar lo que es el, la destilación? Fíjense aquí, en otras palabras, aquí se me genera una curva de destilación, la temperatura, en función al peso molecular. Muy bien, vamos a cerrar esta pantalla, también quiero saber las propiedades. En este caso, fíjense, entonces yo estoy generando directamente, esta es la curva de destilación, y pueden ver los parámetros que estoy generando, ¿no? Es muy importante poder ver con viscosidades, los cortes de viscosidades, miren aquí. ¿Qué quiere decir? Que para cada corte se está generando directamente una, un, una curva. Fíjense, viscosidades climáticas, en función a temperatura, y para cada uno de los parámetros, para off gas, nafta ligera, nafta pesada, destilado ligero, que es lo pesado el gas hoy, y los residuos. Entonces, pueden observar un poquito mejor que todo lo que se está ofreciendo y ofrece HIGH. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más? PNA. ¿Qué es PNA? Nos va a dar directamente el aporte de parafinas, naftenos y aromáticos. Que aquí lo podemos ver en el, que es lo que sucede cuando hay un cambio de temperatura con cada uno de ellos. Y miren lo que SAISER realmente ofrece, llega a ser impresionante los datos que tienen con respecto a su historial de datos, que nos puede generar muchos datos con respecto a todos los ensayos para tener muchas más luces. Muy bien, pero ahora vamos a complementar una información más. Vamos a volver a All Manager, y vamos a ir a Output Blend, y vamos a hacer un clic en Blend. Es decir, este es el dato que nosotros hemos generado con respecto a lo que es nuestro crudo. Fíjense, vamos a ir a Table, y en Table, esta sería la curva que se ha generado directamente que el ensayo que nosotros hemos generado. Y podemos ver de que ha generado lo que es el MVP, que sería el Normal Boy Point, que sería el punto de ebullición, normalizado, prácticamente para cada componente, peso molecular, y tanto las viscosidades y la densidad. Vamos a ir a Property Plot, y vean lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a generar directamente una curva de destilación para que funcionen los métodos. Una TBP, que Hysys no la está generando porque no hemos ingresado esa. Podemos ingresar lo que es las distintas curvas, pero por el momento Hysys no hace la... muestra las curvas debidamente, probablemente al crack. Porque no se está generando la curva de destilación. Pero vamos a ir directamente a Distribución Plots. Y aquí podemos ver cómo Hysys genera directamente los cortes. Que según Hysys nos dice que para una nafta, podemos ver que estos son los cortes que se pueden considerar, y las temperaturas finales que necesitamos. Las composiciones, ajá, aquí está la curva que les decía, esta es la curva de destilación que se ha generado. Aquí, era la que compara directamente con todos los métodos, pero como solemos ingresar un método, por eso Hysys no lo está generando. Vamos a volver, y entonces se han generado todos esos datos con respecto a eso. Podemos ver el peso molecular, bueno, por el momento solo destilación, y podamos ver directamente las correlaciones y todo el trabajo con el que hay. Pero, ¿qué sucede si yo quiero hacer el ingreso de una corriente, pero a través de un crudo que esté en la librería? Es decir, que ya está en Hysys. Lo vamos a hacer, y el ingreso es de una manera muy distinta. Si pueden ver, aquí, cuando ingresamos un crudo en la versión 8.8, muestra con este signo, que quiere decir que hemos ingresado un ensayo de manera manual, pero de un crudo. Ahora vamos a ingresar a través de la base de datos. Vamos a ir a la paleta, vamos a ingresar una corriente, y le voy a colocar con el nombre crudo2. Yo me voy a ir directamente a la opción Petróleo y Naseis, y directamente voy a colocar Importar de librería. Este va a ser el método para poder yo seleccionar algún crudo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer Encontrar, y si se recuerdan que se abre esta misma pantalla, en ese caso yo puedo seleccionar de aquí cualquier crudo que yo lo vea conveniente, para poder ingresarlo. Yo voy a elegir el Petróleo de Venezuela en Coro Coro, del 2006, y le voy a colocar un OK. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo Jaisis? Está agarrando su librería, el ensayo que se hizo en Venezuela, y se va a ingresar todos los datos necesarios para simular nuestro ingreso de nuestra corriente. Muy bien, ¿y qué es lo que aquí nos informa? De que ya ha sido agregado el ensayo para nuestro crudo que elegimos de Coro Coro Venezuela, del año 2006. Vamos a ir a composiciones, y fíjense que evidentemente Jaisis ya hizo el ingreso correspondiente de nuestra composición del ensayo de Venezuela. En otras palabras, ya no fue necesario hacer el ingreso de los datos de la curva de legislación, porque dentro de su librería, dentro de los datos, de ese mismo modo podemos colocar los mismos datos de 25 grados centígrados a la presión de 1 atmósfera y a un flujo de 1.000 grados. Y podemos ver qué hizo el ingreso correcto. Quiero que se fijen de que cuando nosotros ingresamos una corriente, perdón, ingresamos un ensayo de crudo, siempre va a aparecer en este modo, porque nos indica que el crudo fue ingresado por nosotros. Pero en el caso que fuera así, entonces este es un crudo que hemos ingresado pero a través de la librería. Entonces a través de este bid hemos podido constatar que podemos hacer el ingreso de distintos crudos, pero siempre tomando en cuenta que vamos, que tenemos que tener una curva de legislación, ya sea por el método ASTM286, TPP u otro que esté en los marcos de lo que es el HISIS.